Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean reales.